¿Qué hay musimaniacos? Aquí su amigo David Crox en un nuevo episodio y hoy estoy súper feliz porque estoy al lado de una gran cantautora Hola chicos, ¿qué tal? Soy Grace del dúo Gia Music Esta es nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube Y mi canción es Solo Tú Cuando inicia el día en el cielo yo veo tu amor Es tu luz que me guía, tu resplandor Mi lumbrera y mi camino Cuando veo mi vida y siento de tu protección Eres Tú, me iluminas con Tu amor Estarás a mi lado Dios Y por siempre me sostendrás Tu amor me levantará A mi lado Tú estarás Hoy mi vida te la daré Y por siempre te amaré Con mi voz yo te cantaré Solo Tú Solo Tú Puedes ver mi corazón Solo Tú Llenas todo mi interior Solo Tú Puedes ver mi corazón Solo Tú Solo Tú Solo Tú Llenas todo mi interior Solo Tú Solo Tú Tú Solo Tú Cuando inicia el día en el cielo Cuando inicia el día en el cielo yo veo tu amor Es tu luz que me guía, tu resplandor Mi lumbrera y mi camino Cuando veo mi vida y siento de tu protección Eres Tú Me iluminas con Tu amor Estarás a mi lado Dios Y por siempre me sostendrás Tu amor me levantará A mi lado Tú estarás A mi lado Tú estarás Hoy mi vida te la daré Y por siempre te amaré Con mi voz yo te cantaré Solo tú puedes ver mi corazón Solo tú llevas todo mi interior Solo tú puedes ver mi corazón Solo tú Llenas todo mi interior Solo tú Solo tú Eres mi guía y mi fortaleza Es tu amor que me da la fuerza Tú la razón de mi alegría Eres mi todo Dios Eres mi guía y mi fortaleza Es tu amor que me da la fuerza Tú la razón de mi alegría Eres mi todo Dios Solo tú puedes ver mi corazón Solo tú llenas todo mi interior Solo tú puedes ver mi corazón Solo tú llenas todo mi interior Solo tú 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 Solo tú